Saludos con especial cariño y gratitud a nuestra Gobernadora, la Señora Patricia Bofa. Al Señor Alcalde, Don Jaime Amar. Al Mayor Eduardo Fuentes Bertossi, representante del Director de la Escuela de Alta Montaña. Al Capitán Enzo Ferrari Lorenzini, representante del Comandante del Regimiento y Reforzado Nº 3, Lungaia. Al Señor Perfecto de Carabineros, Coronel Don Manuel Letelier Castillo. Al Señor Alcalde de Santa María, Don Claudio Sorista Ibarra. A otros alcaldes presentes de nuestra diócesis. A los señores concejales y consejeros regionales. Al Señor Jefe de la Policía de Investigaciones de San Felipe, su prefecto Don Iván López. Saludo también con mucho cariño al Padre Ricardo Morales, Provincial de los Padres Mercaderos. Al Padre Jaime Álvaro Ríos, Cabellano Nacional Católico de Gendarmería de Chile. A los directores de colegios que nos acompañan. A mis principales y estrechos colaboradores, como son los sacerdotes, las religiosas. A los seminaristas, solo hay uno aquí, los otros dos están dando exámenes. Y a todos los hermanos y hermanas que en esta tarde han aceptado la invitación de participar en esta celebración eucarística. Les confieso que, si bien es cierto, habitualmente predico desde este ambón. No es fácil predicar en el día en que el Obispo está celebrando un aniversario más de su ordenación episcopal. Pero, lo importante es que el Obispo siempre debe hablar de Cristo. Pues a Él es a quien yo he pretendido seguir durante toda mi vida. Y es a Él a quien quiero predicar hasta que Dios me llame. Porque es Él quien me ha llamado a la vida, quien me ha llamado a una familia cristiana, quien me ha llamado a ser cristiano y católico, a ser miembro de la Iglesia. Y es Él el que me ha regalado también esta vocación que se destaca por ser un servicio al pueblo de Dios. Y hoy día lo hemos escuchado, hemos proclamado el Evangelio. Y la palabra es esa, proclamar. Porque creemos que proclamamos una buena nueva, una buena noticia para todos. Y en especial para los paralíticos. Y hoy día yo llego como uno de ellos a la celebración de estos 20 años. Entra de acuerdo al Evangelio el pueblo de Dios, hermanos en la fe, llevando ante Jesús un paralítico. Y ellos tienen fe, ellos confían. Y porque creen y confían en Dios, Jesucristo realiza el milagro, fíjense, de la salvación, de la salud. Y lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. Tal vez habría sido más fácil decirle, levántate, toma tu camilla, vete a casa. Se lo dice, pero después. Porque lo más importante es la salvación. El Evangelio de Mateo está dirigido especialmente a la Iglesia. A nosotros, los creyentes. Y esa Iglesia que proviene del mundo judío cree todavía que las culpas, que los pecados, son fruto de alguna acción mala de la persona o de su familia. En circunstancia que el pecado principal para esa Iglesia primitiva, la Iglesia de Mateo, es desconfiar de la misericordia de Dios. No creer en que la salvación es fruto de la redención, de la muerte y de la resurrección, de la gloria. Por eso es que primero, lo importante es destacar, es que Jesús tiene una autoridad que le viene del Padre. Y esa autoridad es divina. Nadie tiene autoridad para perdonar los pecados, sino Él. Porque es Él, el que viene a salvarnos. Y tiene esa autoridad dada por el Padre. Y viene a salvar y a acoger a todos los marginados y excluidos. Estoy, hermanos, repitiendo el Evangelio de Jesús en Mateo. Yo he venido para que tengan vida, y tengan vida, una vida abundante. Y esa vida es fruto de la fe, es fruto del amor, es fruto del seguimiento del Señor. Por eso es que esa Iglesia, y nosotros hemos sido constituidos en seguidores y discípulos del Maestro. Porque creemos que es Dios. Creemos que es el enviado del Padre. Creemos que tiene autoridad para perdonar los pecados. Y esa autoridad, Jesús la ha entregado a la Iglesia. Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, y estaré amándonos y perdonándonos en mi Iglesia. Porque la Iglesia continúa mi misión, y esa Iglesia son por nosotros. La Iglesia que tiene como misión, reconciliar, unir, tender puentes. Esa Iglesia que tiene como misión, creer cada día más en su Señor y en su gracia. En esos momentos de la Iglesia, también había tensiones como hoy. Las tensiones siempre, hermanos, han existido, porque nosotros somos humanos, porque nosotros somos limitados, porque el único ilimitado es Dios. Sin embargo, la gracia del Espíritu Santo, que nos ha regalado Jesucristo, resucitado, sana. Y nos permite a nosotros también colaborar en esa salud, en esa salvación, en la medida en que nos dejamos llevar por la gracia del Señor. Las culpas, ¿quién no tiene alguna culpa? ¿Pero qué es más grande? ¿El pecado, la culpa o la gracia y la salvación? ¿Por qué nosotros, frente a la miseria y frente a las frustraciones y frente al pecado, tendríamos que estar deprimidos y frustrados? ¿Eso significaría que no creemos en la gracia divina y en la salud que viene de Dios? Y que la Iglesia es una institución divina y no puramente humana. Y que la Iglesia es conducida por Jesucristo. Y en la medida en que nosotros colaboremos con Jesucristo, esta Iglesia llevará a cabo su misión porque Jesucristo nos ha invitado a participar de la transformación del hombre, de la sociedad, en esta Iglesia que comunica su amor. Entonces, la mirada está puesta, no en el pasado ni en el presente negativo, por muy terrible que sea. Nosotros estamos proyectados como creyentes hacia el futuro, un futuro que se realiza, un futuro que se construye en el presente. Y por eso, como hombres y mujeres de fe, queremos estar allí, donde se construye el mundo, donde se construye la reconciliación. Entonces, queremos estar allí, donde hay dolor y sufrimiento. Y ese sufrimiento también pasa por nosotros. Hermanas y hermanos, una pincelada por mi historia desde el punto de vista testimonial. Mi padre murió cuando yo tenía cinco años. Somos dos hermanos. A los doce años le dije al sacerdote del pueblo que quería ser sacerdote. Y obviamente me dijo que era muy chico. Pero no sé si tan chico, porque a los quince años yo ya estaba en el seminario. Y recuerdo que ese sacerdote que murió el año pasado, a los ochenta y nueve años, me llevó al seminario, nos vinimos en tren desde Rengo a Santiago, y mi madre quedó sola, viuda, en la estación, mirando como el tren lentamente partía. Y yo, obviamente, si recuerdo eso, es porque también contemplé esa escena que siempre tengo en la memoria. Con el agravante que nosotros debíamos estar tres años en el postulantado, sin visitas o sin salir, me habían dicho, a la casa, durante tres años. Y mi madre podía ir a verme una vez al mes, un domingo por la tarde. Fui recibido por una familia religiosa, los padres mercedarios, quienes me acogieron, me formaron, y cuando fui ordenado sacerdote, me pusieron a disposición de la iglesia. Desde siempre trabajé en las cárceles, pero también en las parroquias y colegios, también en los hospitales y en los regimientos. Me pasé por los colegios, desde ser rector, a ser también un sacerdote que hacía clases en colegios pagados, no pagados, en colegios humildes. Y como necesitaba algún dinero para comprarme algún libro, después que llegaba a la Universidad Católica, tenía clases por la mañana, me permitían que fuera al colegio del Lama, una escuela de niños pobres, a cortarles el pelo. Y creo que les cobraba un peso. Hermanos, así ha transcurrido un poco mi historia. Estaba trabajando en Gendarmería de Chile, cuando un día regresé al convento de la Merced. La dueña de casa me dijo, lo llamaron de la nociatura, y yo dije, qué extraño. Subí a mi pieza, y había una nota que decía, llame cuanto antes a la nociatura. Mi pieza estaba en el cuarto piso del convento. No sé cuántas veces me caí en la escala. Pero efectivamente me decían, llame a la nociatura. Y ahí el nuncio me comunicó, había dicho el secretario de la nociatura, porque en ese momento no había anuncio, pero éramos señores Dominique Mamberti, que hoy día es el secretario para los estados del Vaticano. Y él me comunicó que había sido nombrado obispo para Canadá. Diez años en el norte y diez años aquí en San Felipe. En el norte supe del frío, yo diría que más que aquí. Supe del calor, supe del viento y de la tierra. Supe de esos rostros secos, pero de ese corazón bondadoso de los nortinos. Allí estuvimos los mercedarios muchos años, construyendo esa iglesia. Y estos diez años me han permitido tener otra experiencia como pastor. Una iglesia ya formada. Esta iglesia tiene más de ochenta y cinco años como diócesis. Por aquí pasaron los primeros evangelizadores. Y esto se nota. Esta diócesis es una comunidad creyente. Es una comunidad solidaria. La conozco en todos sus rincones. En todas las paloques. Y cómo no darle gracias a Dios por ver tantos hogares, especialmente campesinos, que preservan su fe. Las salas tradiciones que hoy día constituyen familias íntegras y que quieren seguir formando a sus hijos. Una piedad popular que debemos apoyar y que debemos educar. Pero sí nos duele y nos preocupa la falta de vocaciones. ¿Qué esperamos por la gracia de Dios que aparezcan para el servicio del pueblo de Dios? Porque no puede haber iglesia sin pastor y pastor sin iglesia. Hermanos queridos, yo creo no haber hecho nada extraordinario en estos diez años en esta iglesia. Pero he pretendido haber hecho todo de la mejor manera posible. He pretendido ser un pastor para todos. Yo creo que nadie podría decir en esta diócesis el obispo que tenemos es el obispo de los ricos o es el obispo solamente de los pobres. Visito a muchas personas que trabajan y como fruto de su trabajo hoy día son empresarios. pero también visito y tomo un tecito con hermanos míos en el doctorado y lo hago con toda frecuencia. Visito el hospital y visito a los enfermos también en su casa. Trato de apoyar a mis hermanos sacerdotes y rezo a Dios para que vivan su ministerio en el amor y en identidad de misión. Quiero terminar contándoles lo siguiente. Gracias al apoyo de un empresario de Panquehue fui a Nueva York ¿Y qué es para mí lo más importante? Fuera de haber conocido Washington Boston y bastante de Nueva York contarles que el domingo pasado una feliz coincidencia en estos 20 años de mi ministerio celebré 12 eucaristías muy importantes y en lugares muy importantes de Estados Unidos como es la iglesia de Saint Paul y la catedral de San Patricio. En ambas eucaristías celebré la mesa con los latinos en un ambiente de gozo de alegría y en donde muchos dijeron especialmente en Saint Paul alegremente aplaudieron a este pastor que iba desde San Felipe y hablé allí a cristianos católicos de casi toda América Latina de cuál era mi misión aquí en esta iglesia. una palabra finalmente de cariño para todos ustedes que me acompañan sigamos construyendo juntos la iglesia esta iglesia que con la cual sufrimos y una iglesia que también queremos la queremos cada día más orante más fraterna más servidora la queremos cada día más sencilla y la queremos por supuesto cada día más en comunión y en fraternidad que Dios a todos los bendiga muchas gracias aplausos 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 aplausos